Familia Dominguera, el programa se vino hasta la Pipaz en el stand de RTP y acá le vamos a mostrar todo lo que pasó en este programa. ¡Vamos! Un programa diferente que se vivió en Dominguando desde el stand de RTP junto a la Pipaz 2023. Es una experiencia inexplicable, es una adrenalina única. Espero que la gente lo haya disfrutado en sus casas, en sus hogares. Es un poquito de trabajo que realizamos día a día y pues nada, con mucho cariño para todos. Nada, encantados por la confianza predispuesta a nuestras personas. Me siento orgulloso de ustedes chicos, ¿no? Y más que todo del equipo de producción. Una experiencia totalmente religiosa, como podríamos decir ahí. Espectacular compartir con toda la gente todos los días. Claro que sí, una experiencia única tener el contacto, el acercamiento con toda la gente y saber que le ha gustado, que se acercaba, que teníamos ese contacto por primera vez así en persona, regalando productos, animándolo, la gente venía, bailaba. Una experiencia totalmente diferente. Agradecer a lo que es RTP, a Jorge Luis por la confianza, a la comadre también por la confianza depositada en los dos para hacer posible que RTP siempre esté arriba en este gran nivel. ¿Cómo se animaron a bailar? Eh, porque mi hermana me trajo. Yo no participé para poder ganar algo. Bueno, y acá nos encontramos con las chicas de... Wyoming Queen. Por ello me enteré que era su primera vez de ella. ¿Qué tal tu experiencia? Bueno, un poquito con nervios. Dando un adelanto de lo que se viene con un nuevo lanzamiento. Cuéntame un poquito más de eso. Claro que esta es la premisa, es la primera colaboración que estamos haciendo entre los dos y que les quedamos traigo adelante para la FIPAS. ¿Cuáles fueron los mejores momentos que viviste domingueando en la FIPAS? Eh, creo que toda la hora y media estuve increíble, pero yo me quedo más con la rapeada. Desde la FIPAS para todos ustedes, junto a los chicos de... El punto de la risa. ¿Qué se viene junto a los chicos del punto de la risa por acá? Unas proyecciones, ya se viene fin de año. Oh, pues la verdad, se vienen muchas sorpresas, claro que sepa fin de año. Y acá nos encontramos con Pablo Marquina. Yes, hermano, que gusto estar aquí. He comido delicioso como... ¿Quién se comió? ¿O a quién se comió? ¡Ja, ja! ¿Cómo era la coja? ¿Cómo anda el corazón de los chicos del punto de la risa? ¿Tienen... ya están vivos, están casados por ahí? Cuéntame un poquito. Yo por el momento estoy soltero pero con 10 hijos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!